y a concerniente a la conciencia. Primeramente, usted y yo necesitamos que entender que concerniente al Nuevo Testamento, la palabra conciencia se viene a manifestar 22 veces. Es decir, diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento vienen a escribir la palabra conciencia 22 veces. Y cuando vamos nosotros a los lexicógrafos para tratar de mirar qué es lo que realmente vienen a querer que nosotros entendamos, cuando se usa la palabra conciencia, ellos simplemente dicen que es algo que nos viene a dar testimonio hacia nuestra conducta. Es todo lo que dicen los lexicógrafos. Algo que viene a darnos testimonio hacia nuestra conducta. Y noten la frase, algo que viene a dar testimonio hacia nuestra conducta. En otras palabras, los lexicógrafos aún están estableciendo que la conciencia es un estándar o una norma de nuestra moralidad. ¿Lo ven? Es decir, que el testimonio que nuestra conciencia nos dé, eso debe de ser suficiente. Bueno, aunque los lexicógrafos nos vengan a dar esa definición, yo personalmente no estoy de acuerdo a ello. Ni nosotros debemos de estar de acuerdo a ello. Pero así es como la vienen a definir. Así es como la vienen a definir. Y Dios tuvo ese propósito al darnos la conciencia. Cuando usted y yo venimos a nacer desde el vientre de nuestra madre, ahí Dios ya nos viene a equipar con la conciencia. Recuerden, nosotros somos seres humanos tricótomos. Es decir, que estamos compuestos de tres diferentes cosas. Tenemos nuestro cuerpo, algunos más bonitos que otros, ¿verdad? No llore. Pero tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestro espíritu y tenemos nuestra alma. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Que nosotros somos unas personas compuestos por tres. Y cuando Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que somos criados a la imagen de Dios, pues nos está dando a entender lo mismo. Dios tuvo cuerpo, Dios es espíritu y Dios también es alma. Bueno, se envuelve con lo espiritual, ¿verdad? Dice usted, ¿Dios tuvo cuerpo? Sí, es un cuerpo espiritual. Pero recuerden que Dios se convirtió a un ser humano. En Cristo Jesús, miramos nosotros, Dios en forma de carne. Yo sabía que es un tema muy profundo. No hubo el intento de querer explicarlo en esta noche. Pero ahí tenemos todos los tres. Y miramos nosotros que al ser creados a la imagen de Dios, somos unas personas tricótomas. Y cuando nosotros entonces entendamos esto, necesitamos que entender qué es lo que está envuelto en el Espíritu. En el Espíritu solamente Dios nos da el Espíritu para que nosotros podamos tener vida. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice que el cuerpo sin espíritu, ¿qué? Está muerto. Solo que el Espíritu es el que nos da vida. Pero cuando el Espíritu viene a nuestra carne, cuando se forma en el vientre de nuestra madre, Salmos 139, versículo 13 al 16, nos habla de esto. Nosotros no vemos cuando el Espíritu llega. Nosotros no vemos cuando se forma el alma en el ser humano. Pero ya cuando viene a nacer, sabemos que todo esto existe. Ahí mismo es en donde miramos nosotros que la conciencia se viene a formar. Es parte de lo que Dios nos da. Y viene a manifestarse en la facultad de la lógica, del razonamiento, de la abolición, de todo esto envuelve ahí. Bueno, ahí está la conciencia. Y claro, ¿verdad? Que la conciencia, como dice la palabra del Señor, puede ser débil. Todo depende en la persona. La conciencia puede estar corrompida. Tito 1, versículo 15 y 16. Puede ser débil. Primera de Corintios, capítulo 8. Y también puede ser cautelizada. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Es decir, cuando, ¿recuerdan en el rancho, cuando trabajan en el rancho, que está ahí el fierro bien caliente, y ponen la marca a la vaca porque no se la van a robar. Estaba puro pelo quemado, ¿verdad? Pero ahí estaba ya la marca. Eso es cautelizar. Y claro, ¿verdad? Que hay muchas razones en cómo se viene a cautelizar. Pero, vuelvo a regresar. La conciencia no es algo en el cual podemos confiar. Déjenme decirles por qué. Vamos a Romanos, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Noten lo que dice. Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. En Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusando o defendiéndoles su razonamiento. Ahí está todo lo que acabo de hablar. Vamos a regresar y vamos a hacer un exégis de este pasaje. Número uno. Miramos nosotros que esta conciencia, Dios es la que nos da. Y digo esto por causa de la frase, hacen por naturaleza, hacen por naturaleza. Es decir, la naturaleza de nosotros, la conciencia es envuelta, como seres humanos. Es el primer punto. El segundo, dice que, acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, la conciencia es aquello lo cual viene a defender nuestra conducta. Segundo punto. Tercero, esta conciencia viene a demostrar lo que es bueno y lo que es malo, únicamente lo que la ley de Moisés le vino a instruir. ¿Notan eso aquí? ¿Lo notan? Donde dice, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tenían ley, los gentiles no tenían ley, y por causa de que Dios les da una conciencia, ellos mismos tenían en sí mismos un programa de moralidad, de lo que era bueno y lo que era malo. Pero noten lo que dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ya entra en la ley Moisés. Y la ley escrita, la ley escrita fue la enseñada por la ley de Moisés. Solo que eso nos da a entender que la ley, perdón, que la conciencia únicamente viene a actuar o únicamente viene a formular un estándar, una norma, concerniente a lo que se le viene a enseñar. ¿Ok? Concerniente a lo que se le viene a enseñar. En este caso, los judíos se le enseñaron sobre la ley de Moisés y para ellos, lo bien y lo malo era conforme a qué? A la ley de Moisés. Por eso cuando Jesucristo viene y dice, en Mateo capítulo 5, versículo 17, yo vengo no para quitar la ley, sino para cumplirla. Él dice, yo vengo para cumplir todo, para que ustedes entonces ya entiendan que esto está cumplido y se va a quitar. Y se va a establecer una nueva ley. Y esta nueva ley, el estándar, la norma de lo que es bueno y malo, va a cambiar. Va a cambiar. ¿Es malo sacrificar un animal hoy en día para el perdón de sus pecados? Sí. La ley ha cambiado. ¿Es algo diferente o contra la verdad dar el diezmo? En el Antiguo Samento se daba mucho el diezmo. Sí, porque ahora ha cambiado. La ley es diferente. Ya no es la misma. Por eso en el libro de Hebreos, capítulo 8, ¿verdad?, que dice que iba a cambiar la ley. El Antiguo Samento iba a ser quitado y el Nuevo Samento iba a ser establecido porque había deficiencias. Y también dice, ¿verdad?, Hechos capítulo 5, versículo 12, al establecer un nuevo sumo sacerdote es necesario establecer una nueva ley. Y esto es Jesucristo. Solo que entonces ya miramos la conciencia, la conciencia, voy a poner aquí, ¿verdad?, en espíritu y ley de Moisés. El apóstol Pablo actuó bajo ambas. Noten lo que dice, aquí está, aquí tenemos Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Aquí tenemos, noten lo que dice Romanos, capítulo 9, versículo 1. Vamos ahora a leer este pasaje. Romanos, capítulo 9, versículo 1, dice la palabra del Señor lo siguiente. Verdad, digo en Cristo. Otra vez, es el mismo autor, el apóstol Pablo. Verdad, digo en Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el espíritu, ya no en la ley. Noten, otra vez, la misma definición. ¿Qué es lo que la conciencia da? Da testimonio. Te viene a decir qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo. Pero ahora dice, en el espíritu. Y en el espíritu, ¿verdad? Y ahora es la ley, ¿de quién? De Cristo. Esto, claro, lo puede leer más a fondo en 1 Corintios, capítulo 3, donde dice la ley de muerte y la ley, ¿qué? De espíritu. El apóstol Pablo. Pero aquí, ¿verdad? Solo que son dos, la conciencia bajo la ley, la conciencia bajo el espíritu. Entonces, yo no voy a confiar en la conciencia porque la conciencia puede ser programada conforme a como se le enseña. ¿Entendemos? ¿Vande? La cultura. Sí. O sea que, este, esto lo podemos ver en las diferentes denominaciones. Una denominación enseña diferente y le viene a inculcar a la, a los feligreses, a la membresía, ¿verdad? Qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Entonces, cuando ya llegan a leer la palabra del Señor y la leyen y la leyen así como me dijo un tío mío una vez, digo, Poncho, lo leyo y lo leyo. Dijo, yo sé en que la vida es la verdad, dice, pero no lo creo. ¿Por qué? Porque su conciencia había sido, había sido, porque ya fue de ciudad de Tíbarra, había sido instruida diferente. Y Pablo dice que bajo esta conciencia era, ¿qué? irreprensible. Filipenses capítulo 3. Y aquí también, ¿verdad? Ya Pablo que cambia su mente. Noten, por último, para que, como quien dice, para cerrar con brocha de oro todo este concepto. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 23 y versículo 1. En Hechos capítulo 23 y versículo 1. Hechos capítulo 23 y versículo 1 dice, Entonces Pablo, entonces Pablo, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, aquí está Pablo como, pues, prisionero, y lo traen ante el cenadrín, el concilio de judíos en aquel entonces. Entonces dice, entonces Pablo, Hechos 23, 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia, pongamos atención, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido. ahora, vamos a leer, el Hechos capítulo 26 y versículo 9 al 11. Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11. No sé lo que dice, yo, este es Pablo dando su testimonio ante aquella persona a quien Pablo se encontraba. Dice, yo, yo ciertamente había creído mi deber, perdón, había creído mi deber hacia muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas los forcé a blasfemar e enfurecido solamente contra ellos los persiguí hasta en la ciudad extranjeras. Este es el comportamiento de Pablo. Pero aquí tenemos ya a Pablo diciendo yo, ante Dios, ¿qué? ¿tengo una qué? Buena conciencia. ¿Aquí la tenía buena? Filipenses dice que vivió irreprensiblemente conforme a la ley, ¿pero ante Dios la tenía buena? No. Porque si la tuviera buena el Señor no se le hubiera presentado en Hechos 9 y decir, sablo, sablo, ¿por qué te das, por qué das cosas en contra del aguijón? No puedes contra Dios. Le estaba diciendo que estaba en pecado y que tenía que arrepentirse y bautizarse, pero ya cuando se convirtió al cristianismo, Pablo ya tenía una buena conciencia. ¿Cuál fue la diferencia entre aquí y acá? La enseñanza. La enseñanza. Aquí fue enseñado bajo el judío venerado, Gamaliel, Hechos 5, 34, y fue conforme, Gálatas, capítulo 1, versículo 14, las tradiciones de los padres. ¿Eh? Las tradiciones no conformen la voluntad de Dios. Y aquí, según Gálatas, capítulo 1, y también empieza del 14 en adelante, bueno, empieza del 11, vamos a poner aquí el 11, el 11, dice que no fue para ser instruido a ningún hombre, sino que fue a Dios. Y el Espíritu Santo se lo llevó al desierto de Arabia y ahí lo entrenó cerca de tres años. Le vino a enseñar. ¿Ven? De aquí a acá ya cambia la conciencia. Y Pablo dice, ahora tengo una buena conciencia. Ya Dios no le estaba acusando de estos pecados porque él ya se quitó todos los pecados. Sí, mató a cristianos. Sí, los persiguió. Sí, hizo todo eso. Pero en día de juicio Dios no le va a traer eso en cuenta porque se arrepintió, fue bautizado por algunos pecados y ahora es una nueva persona. Entonces, la conciencia de él es limpia. Ya lo que dice, ¿verdad? lo que dice Hebreos capítulo 9 versículo 14 que la sangre de Cristo Jesús limpia ¿qué? La conciencia. Limpia la conciencia. ¿Dónde la limpia? En el bautismo. En la única parte. Usted y uno vemos, ¿verdad? La limpieza pero se limpia ahí porque la Biblia sí lo enseña. Porque ahí viene uno a sepultarse a la semejanza la muerte de Jesucristo y viene a resucitar a una nueva criatura ya sin pecado. Solo que entonces, ya para terminar con este concepto, ¿será la conciencia una fuente de autoridad? Bueno, la gente tiene la conciencia como una fuente de autoridad pero no lo es. ¿Concelente a la moralidad? No lo es. No lo es. Porque miren, Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Aquí está Jesucristo y estos hombres, este grupo de hombres traen a una mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Ok? Una adúltera. Y ahí vienen todos los hombres con esta mujer, ¿verdad? Y en aquel tiempo hermano, las mataban. Aún todavía, si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Una mujer que comete adulterio y que hace encontrar lo que a la ley de ellos las llevan para una estaría y ahí las matan para que toda la gente mire. Bueno, estos hombres trajeron a esta mujer y se la traen a Jesucristo. Y Jesucristo le dice lo siguiente en el versículo 7 El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Estos eran judíos bajo la ley antigua. Traban a alguien que la habían acusado de adulterio. ¿Pero saben por qué no la mataron? Versículo 9 Pero ellos al oír esto oyeron la voluntad de Dios, oyeron la voz de Jesucristo, pero ellos al oír esto acusados ¿por qué? Por su conciencia. Otra vez, su conciencia bajo la ley que tenían el derecho de matar a esta mujer. Ponen la muerte. Tenían la autoridad a la ley. Pero, como dicen en inglés, there was something fishy en todo esto. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaban los demás? Todo esto. Pero Jesucristo les habla concerniente a la ley de él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que causa? Que la conciencia les vino a acusar. Solo que miramos nosotros que la conciencia no es algo que se debe de confiar. Preguntas o comentarios. Ahí en el 9 de 14 estaba usted mencionando ahorita. ¿Romanos? En hebreo. En hebreo. En el 9 de 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo el cual me haces el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo si mancha a Dios y se limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. O sea, cuando no está uno con Cristo tiene la conciencia muerta. Así es. Según aquí el versículo. Así es. ahorita usted mencionaba que estaba medio difícil y a veces no entendemos que Jesucristo es Dios pero acá en Mateo 1 1.23 dice hay aquí una virgen que se genera un hijo llamada su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Y en otro lugar más dice también. Y eso es lo que los judíos no podían comprender cómo siendo Dios el todopoderoso el onipotente el omnisciente ¿verdad? Tiene el cuerpo humano. No podían comprender ese concepto y algunos de nosotros todavía tampoco no podemos comprender ese concepto. Otra cosa hermano que no entendía yo hasta que ya lo había explicado usted pero por ejemplo Gamaliel Gamaliel él no seguía la ley él seguía la ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? O sea las tradiciones las tradiciones ¿verdad? Entonces Pablo ahí menciona que él en cuanto a la ley era irrefrensible pero era según su conciencia porque viéndolo bien viendo bien como usted lo estaba diciendo ahorita no estaba bien delante de Dios No y Dios le hizo ver eso Maldeste Pablo dice que todo lo que hizo contra la iglesia él lo hizo por un gran sí sí y ahí entramos ¿verdad? perdón que lo interrumpa pero ahí entramos ¿verdad? en la cautelización de la conciencia porque primera de Timoteo 4.1 ¿qué es lo que viene a cautelizar la conciencia? la falsa doctrina ahí la nombra doctrina de demonios solo que entonces esto es lo que pasó con Apóstol Pablo que fue él fue tan irrefrensible que este entrenamiento que tuvo le vino a cautelizar la conciencia y por eso Dios tuvo que intervenir en forma que lo hizo Pablo lo repite en Romanos capítulo 4 versículos 7 y 8 lo mismo ya refiriéndose al cristiano ¿verdad? la persona que se somete al bautismo muy bien unos pasajes hermanos gracias ¿quién más tenía la mano aquí levantada? hermano Arnoldo así es y hoy en día también hermanos de Satanás usa la religión para confundir para confundir a mucha gente y esto lo vimos ¿verdad? cuando estudiamos recuerda cuando mencioné Apocalipsis capítulo 12 versículo 15 que el agua que fue esparramada en el mundo esa es la falsa doctrina de Satanás la falsa doctrina y ya confundió la gente que ahora pues ¿a quién le creo? ¿a quién le creo? tú dices esto tú dices esto ¿a quién le creo? aquí está este es el estándar esta es la norma ella misma dice que sea todo hombre mentiroso y Dios ¿qué? verás verdadero esta es la voluntad de Dios y solamente tiene que leerla y mirar bueno tú dices esto pero aquí dices esto ¿qué pasó? y hay que tener hay que estar listo porque hay algunos que son muy astutos te la voltean así es así es hermanos pues si no hay más comentarios el tiempo ya se me terminó hermanos yo sé que falta todavía tantito pero para empezar otro concepto y tratar de acabarlo no tenemos tiempo por último por último 1 Corintios 4 2 Corintios 4 2 Corintios 4 2 Corintios 4 y aún hasta el día de hoy cuando se lee a usted el velo está puesto por el corazón de ahí así es ya por eso digo y el velo de que se menciona ahí hermanos Satanás lo pone eso lo menciona 1 Corintios 4 versículo 4 es un velo de oscuridad que el pecado trae al ser humano que impide que pueda haber con claridad eso lo menciona también Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante eso es lo que uno tiene que tener cuidado como dice en inglés ¿verdad? religion is no joke y estudiar la palabra es no joke tampoco uno tiene que tener cuidado así es así es es como toda cosa ¿verdad? quieres aprender plumería no vas a ir con un carpintero quieres aprender mecánica no vas a ir con un albanil vas a ir con las personas que conocen su trabajo y los que te van a enseñar así también quieres aprender lo que sea la voluntad de Dios aquí está aquí está no vayas con el predicador no vayas con nadie aquí está bueno pues tengo que ir con personas que me enseñen sí pero que las personas sean personas también ¿verdad? que sepan el libro para que así ellos te lo puedan enseñar a ti ¿ok? esta noche en esta tarde si acaso hay alguien entre nosotros que quiera este o que quiera pedir las oraciones de nosotros por usted otra vez vuelvo a repetir no que nosotros seamos mejor que usted pero ahí le dice que debemos de orar uno por los otros y nosotros tenemos santianos aquí que están preparados para orar por usted si acaso quiere elaborar más en explicar su situación con ellos ellos están listos para escucharle no queremos forzar nada a nadie sino que únicamente darles entender que estamos para ayudarles y si acaso en esta noche se siente de esa manera pues le invitamos para que los haga saber si en esta noche también se encuentra alguien que quiera ser bautizado o bautizada ya entiende lo que tiene que hacer y quiere en esta noche hacerlo antes de que sea demasiado tarde también le invitamos para que pase al frente y así pues lo haga saber y entonces ya los ancianos se encargarán de hacer el resto mientras que nos ponemos de pie entonamos un canto de invitación el canto de invitación va a ser el número 225 yo sé que existe un redentor los que tengan inario me siguen en el inario por favor en la pantalla lo tienen si lo tienen cantemos yo sé que existe un redentor redentor y se entregó por mí te ofrece vida eternal y salvación también yo sé yo sé que existe un redentor yo sé yo sé que es el salvador yo sé yo sé que Cristo vive hoy yo sé que mi Señor murió por darnos libertad yo sé mis culpas el cargo en la cruz lo demostró yo sé yo sé yo sé que existe un redentor yo sé yo sé que es el salvador yo sé yo sé que Cristo vive hoy yo sé que algún día vendrá vendrá si nos prometió es menes de servirle fiel pues el recompensará yo sé yo sé yo sé que existe un redentor yo sé yo sé que es el salvador yo sé yo sé que Cristo vive hoy hoy hoy